Me acerco a ti, quiero escucharte, quiero que digas lo que te angustia, lo que te aflige. Cuéntame, no tengas miedo, quiero que sepas que tu problema tiene remedio. Cristo te ama, dale tu vida, quiere ayudarte. Quiere salvarte, quiere sanarte, quiere librarte. Cristo te ama, dale tu vida, quiere ayudarte. Quiere que tú seas feliz y con valor puedas vivir. Padre tu corazón, dile que entre a ti, Él llegará tu ser hasta saciarlo. Cuéntame tu verdad, no te preocupes más, Él te perdonará. Me acerco a ti, quiero escucharte. Cuéntame, no tengas miedo, quiero que sepas que tu problema tiene remedio. Cristo te ama, dale tu vida, quiere ayudarte. Quiero que tú seas feliz y con valor puedas vivir. Quiero que tú seas feliz y con valor puedas vivir. Abre tu corazón Dile que entre a ti Él llenará tu ser Hasta saciarlo Cuéntame tu libertad No te preocupes más Él te perdonará Descansa ya Él llenará tu ser